Bien, en estos días vamos escuchando por una parte el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la continuación del Evangelio según San Lucas, que nos ayuda muchísimo a ir descubriendo cómo vivían los primeros cristianos. Es verdad que son como resúmenes y momentos concretos, episodios concretos, pero que nos hacen en esta Pascua como redescubrir esa frescura del inicio. Los que hemos vivido los ejercicios espirituales de cuaresma veíamos en este libro del Arte de Recomenzar la importancia de volver al inicio. Cuando algo se ha torcido hay que volver y rebobinando hasta ver en qué momento se ha torcido, porque si traicionas el inicio, decíamos, lo traicionas todo, porque en el principio se contiene todo. Si un árbol lo plantas torcido y no lo corriges al principio, crecerá torcido y después será muy difícil o imposible ponerlo recto. Y entonces hemos estado toda la cuaresma preparándonos para vivir en esta Pascua. Llegamos a la Pascua, escuchamos esta forma de vivir que tenían los apóstoles con una libertad total respecto a sus bienes y nadie llamaba a suyo propio a nada lo que tenía, lo poseían todo en común, daban testimonio de la resurrección con mucho valor. Le hemos pedido al Señor en la oración colecta que nos hiciera capaces de anunciar el poder de Cristo resucitado. Hemos estado rezando hoy durante todo el martes por la evangelización. Y entonces nace esta pregunta, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo puedo volver al inicio? Si ayer hubiéramos escuchado el Evangelio del lunes de Pascua, escuchamos el Evangelio del día de San Vicente Ferrer, era la primera parte del diálogo de Jesús con Nicodemo, donde Nicodemo va a ver a Jesús de noche y le dice, sabemos que has venido de parte de Dios. Y Jesús le dice, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le hacía esta pregunta, ¿cómo puede nacer uno siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contesta, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y hoy continúa este evangelio con lo que hemos escuchado. Tenéis que nacer de nuevo, el viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu. ¿Cómo puede suceder eso? Cuando uno trata de recomenzar y va rebobinando, se encuentra con una cosa preciosa. Y es que nadie ha elegido nacer. Ni tú ni yo nos hemos dado la vida a nosotros mismos. Hemos recibido la vida como un regalo. Y es verdad que en el origen de nuestra vida, si miramos simplemente de un modo natural, pues está la vida de nuestros padres. Hay un varón y una mujer. Y de ellos ha nacido nuestra vida. Ha sido algo que hemos recibido, no algo que hemos conquistado. Ha sido un regalo que hemos aprendido a acoger. No un edificio que nosotros hayamos puesto los cimientos. Y si sigues rebobinando, pues detrás de la vida de tus padres está la de tus abuelos. Y detrás de la de tus abuelos, la de tus bisabuelos. Y detrás de la de tus bisabuelos, la de tus tatarabuelos. Y si vas tirando para atrás, para atrás, para atrás, al final te preguntas, ¿y dónde ha comenzado todo? ¿Dónde está la fuente de la vida? ¿Hay alguien que haya dado vida sin recibirla antes? Y entonces te encuentras con el amor de Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Por tanto, si se trata esto de nacer de nuevo, se trata de descubrir quién nos ha dado la vida. Solamente el que descubre de dónde viene la vida, puede recibirla con total novedad. Puede hacerse niño para entrar en el reino de los cielos y poder contemplarlo. Resulta que nos pasamos la vida intentando emanciparnos de nuestros padres y de toda autoridad. Que bien se siente uno cuando no tiene nadie que le mande. Y qué vértigo se siente a veces cuando uno no tiene a nadie a quien pedirle. Los que habéis vivido la muerte de vuestros padres, incluso siendo mayores, esto me lo ha compartido mucha gente, ¿no? Dice, es que aunque fuera mayor y lo cuidara yo, estaba ahí y me daba esa seguridad. Pero ahora ya estoy yo al frente, ¿no? No tengo a nadie a quien recurrir por encima de mí, a quien pedir un consejo, a quien quejarme siquiera, ¿no? No tengo a nadie. Pues bien, para nacer de nuevo necesitamos hacernos pequeños y descubrir nuestra verdadera identidad, que es la de ser hijos. La de ser hijos. Toda la vida del cristiano está en redescubrir que somos hijos amados de Dios. Ahí está todo. Y para esto ha venido Cristo. Jesús, que es el hijo eterno del Padre, se ha hecho hombre y siendo levantado en la cruz y elevado al cielo, siendo Dios le ha otorgado el nombre sobre todo nombre, lo que ha hecho ha sido darnos a nosotros el ser hijos de Dios. Haciéndose él hijo de los hombres y hermano de los hombres, nos toma de la mano y nos hace nacer de nuevo como hijos. Y este nuevo nacimiento se da en el bautismo. Esto es la Pascua. Revivir nuestro bautismo. Renovar nuestro bautismo. La Iglesia, como una madre, engendra nuevos hijos en la pila bautismal. La pila bautismal es como un útero materno donde nacemos de nuevo. Y normalmente, y hasta un momento de la Iglesia, no recuerdo cuál y no lo he buscado, el bautismo se hacía siempre por inmersión. Ahora lo hacemos por infusión en la mayoría de los casos, que es echando el agua sobre la cabeza. Pero la palabra bautismo en griego significa sumergir. Significa introducir a alguien dentro del agua. Eso es lo que significa el verbo bautizar en griego. Cuando uno entra dentro del agua y sale de ella, experimenta como una muerte y una resurrección. ¿Una muerte por qué? Lo primero, porque el ser humano debajo del agua no puede vivir y por tanto el agua se convierte en signo de morir, de que algo muere cuando te metes ahí. Segundo, porque cierras los ojos y no puedes ver. Y cuando sales del agua y respiras, es común volver a nacer. Esto es lo que simboliza materialmente el bautismo. Morir al hombre viejo para renacer a un hombre nuevo. ¿Qué significa que hay que volver a nacer? Que hay algo en nosotros que tiene que ser destruido, que tiene que morir. ¿Y qué es aquello que tiene que morir? Lo que Dios no ha puesto en nosotros. Tiene que morir el pecado. El pecado es un añadido en nuestra vida. Dios no nos ha creado con pecado, ni quiere el pecado para nosotros. El pecado es algo que la humanidad ha adquirido utilizando mal la libertad y separándonos de Dios. Y este pecado es el que muere en el bautismo. ¿Y qué tiene que volver a nacer? Pues la imagen limpia que Dios había creado, lo que Él sí que había puesto, la imagen misma de Jesús, el hombre y la mujer nuevas, que son imagen y semejanza de Dios y a través de los cuales los demás hombres pueden conocer y descubrir el amor de Dios. En definitiva, todo lo que es vivir en el amor. Esto significa nacer de nuevo. ¿Cómo se hace esto? Porque la Iglesia no hace conjuros mágicos. Todos los que estamos aquí hemos sido bautizados, ¿verdad? Ahora bien, necesitamos un tiempo a lo largo de nuestra vida en que la Iglesia no solo es madre que engendra nuevos hijos, sino que además es maestra. Y entonces necesitamos ir aprendiendo cómo viven los hombres nuevos. A través de la palabra, a través de la catequesis, a través de la enseñanza de los pastores, a través de la oración, el maestro interior que es el Espíritu Santo, tiene que ir enseñándonos a vivir como cristianos. Tiene que ir enseñándonos y capacitándonos para vivir las consecuencias de nuestro bautismo. Y esto es una tarea de toda la vida. Y el que ha sido bautizado y ha recibido a la Iglesia como madre, pero no la ha querido escuchar como maestra, dice San Juan Pablo II que en muchos cristianos el bautismo queda como anulado. No es que esté anulado, pero es que no tiene efectos porque se le han echado tantas cosas encima que no tiene fuerza. Entonces necesitamos constantemente ser renovados en nuestro bautismo. ¿Dónde se renueva el bautismo? ¿Cuál es el sacramento por excelencia donde se renueva el bautismo? ¿Cuál es como el segundo bautismo? La confesión. La Iglesia que conoce nuestra limitación y nuestra pobreza, la confesión no existía al principio de los tiempos de la Iglesia. En el bautismo quedaban perdonados los pecados y se empezaba a vivir en una vida nueva. Pero conociendo esta realidad que llamamos en teología concupiscencia, que es esta tendencia que tenemos a tropezar como consecuencia de la herida del pecado original, la Iglesia nos regala la confesión para renovar nuestro bautismo. Es muy importante poder vivir la confesión. La confesión no es una cosa solo de cuaresma, ni de una vez al año que manda la Iglesia, sino que es una cosa estrictamente necesaria para nuestro caminar como cristianos, para quitarnos lo que nos estorba y el pecado que nos ata y poder vivir la palabra de hoy. En los finales del siglo pasado, después del concilio Vaticano II, ha habido una crisis muy grande de la confesión. Mucha gente ha dejado de confesarse. Incluso muchos curas han hablado de que no era necesario confesarse. Incluso se generalizaron en una época las confesiones, las absoluciones generales, donde venían todos, hacían el acto de constricción y el sacerdote decía, yo os absolvo de vuestros pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso solo se puede hacer en una situación de guerra o de peligro de muerte, donde es imposible confesar individualmente a cada penitente. El Espíritu Santo ha suscitado a la Iglesia este modo de perdonar los pecados, a través de la confesión sacramental, diciendo los pecados a un sacerdote, recibiendo la penitencia y la absolución, con el propósito de enmienda de no repetir nuestros pecados. Esta es la manera de nacer de nuevo. Por eso en esta tarde, escucha lo que te dice el Señor. Tienes que nacer de nuevo. Tú no puedes nacerte a ti mismo, pero sí que puedes dejar que Dios te haga nacer de nuevo a través de esta Madre, que es la Iglesia, con sus sacramentos, que te alimente con su palabra y con el pan de la Eucaristía y que te haga crecer y ser fortalecido en tu fe para poder dar testimonio con valentía de Cristo resucitado. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.